Una mujer fenomenal, me lleva a la altura, me hace viajar Le pregunto donde la puedo encontrar, me dice que no tiene redes sociales Y ahora me toca llamarle a la casa para que yo pueda hablarle Y si no contesta le dejo un mensaje para que ella pueda llamarme Y me llama y me dice que quiere verme Y yo le contesto que yo también quiero verte Y me vuelve loco, ni siquiera la conozco No paro de ver su foto, el mundo me cambió todo, es loco Loco, ni siquiera la conozco, no paro de ver su foto El mundo me cambió todo, es loco Es loco Es loco Es loco Es loco Una piedra a la ventana, afuera con la serenata Ya son las dos de la mañana, pero sé que esto le encanta Ella loco a mi me tiene, son pocos que la entretienen Sola y firme se mantiene, solo sale cuando le conviene Pero conmigo es diferente, no le importa que piense la gente Aunque sea mujer independiente, amor de antes es suficiente Ella no quiere que yo la llame Ella no quiere que yo la llame, ella quiere que yo vaya a verla Es loco Es loco Es loco Es loco Yo la quiero conocer Porque su forma de actuar es lo que me hace enloquecer Y ella, loco loco a mi me tiende Quiero que sea mi lady Tiene algo diferente y me vuelve crazy Loco loco a mi me tiende Quiero que sea mi lady Tiene algo diferente y me vuelve loco Ni siquiera la conozco No paro de ver su foto El mundo me cambio todo Es loco y loco Ni siquiera la conozco No paro de ver su foto El mundo me cambio todo Es loco Es loco Es loco Es loco Es loco No paro de ver su foto No paro de ver su foto No paro de ver su foto No paro de ver su foto